Destacar que durante esta jornada se llevó a cabo la entrega de ayuda por parte del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Juan Dante Parragués. Llegaron a la lonja pesquera y entregaron toda esta ayuda a cada una de las familias. Así como también el concejal Ricardo García inició una campaña que posterior en ediciones posteriores vamos a dar a conocer las cuentas RUT de cada familia para ir en ayuda de estas familias que tanto lo necesitan. Seguimos con más informaciones y les contamos que cámaras de seguridad, recuperación de espacios públicos y adquisición de dos camionetas para la unidad de seguridad pública subió al municipio del Tao para garantizar la tranquilidad de los vecinos del balneario. El alcalde llamó a la comunidad a denunciar a quienes destruyen los equipos, vehículos u obras levantadas en las plazas y recintos públicos de la comuna. Es uno de los temas de mayor demanda de la comunidad, así también lo es para el municipio de El Tavo, corporación que a pesar de sus carencias hace esfuerzos y genera proyectos para responder a los requerimientos ciudadanos en esta materia. Solo en el último año la comuna ha logrado renovar 3.000 puntos lumínicos con tecnología ecológica LED, mejorar plazas y dotarlas de máquinas de ejercicio, adquirir cámaras de seguridad y finalmente incorporar con recursos propios dos camionetas para inspección y seguridad pública. Una inversión de más de 1.100 millones de pesos en seguridad. No queremos aparecer en la noticia como aparecen habitualmente algunas otras comunas de Santiago que lamentablemente están sufriendo las consecuencias de la delincuencia y nosotros no queremos que nos llegue acá y vamos a agotar todos los medios posibles para mantenerla aislada en nuestra comuna. Desde el gobierno regional y provincial hubo palabras de elogio para la administración de Emilio Corquera y cuerpo de concejales quienes han logrado aunar criterios para sustentar y proyectar la calificación de comuna segura al balneario de El Tavo. 903 millones de pesos en inversión en luminarias, más de 3.000 nuevos puntos lumínicos que tiene tecnología punta, tecnología LED que da una mayor luminosidad a la ciudad. Es un tremendo avance, lo decía el alcalde, un proyecto inédito en la comuna de El Tavo, más estas nuevas camionetas, más las cámaras de seguridad que vienen a fortalecer esta imagen que ha hecho El Tavo de la comuna más segura al litoral. La seguridad es un compromiso de todos, no se trata ni se resuelve con más carabineros en la calle ni con más policía e investigaciones, con acciones concretas de la comunidad y por cierto de los municipios y aquí hay una muestra clara de un concepto que se entiende y una visión importante del alcalde Emilio Corquera que ha entendido que tenemos que hacer un trabajo mancomunado. Así que felicitar al municipio y al consejo municipal por esta tremenda inversión, nosotros como gobernación por cierto que nos sumamos al trabajo junto a las policías y esperamos que sea de frutos bastante positivos para toda la comunidad de El Tavo. Así también lo destacó el parlamentario Víctor Torres, quien destacó las inversiones del municipio en una de las materias de mayor sensibilidad para la comunidad. Este tipo de inversiones ayuda muchísimo a lo que es el combate a la delincuencia, a aumentar la sensación de seguridad, que son elementos clave al momento en que nosotros hablemos o enfrentemos la situación de la seguridad pública. Aquí hay una inversión importante realizada en dos móviles y también en cámaras de televigilancia, la recuperación de espacios públicos. Es la labor que queremos ver de todos los municipios del litoral porque realmente va a ir ayudando de alguna forma u otra la labor que también hacen las policías desde el punto de vista preventivo y también del combate a la delincuencia. Sin embargo, este esfuerzo se hará estéril si los vecinos de la comuna no aportan con el resguardo y cuidado de estos equipos móviles y equipamientos instalados en los espacios públicos de la ciudad. La comunidad tiene un rol fundamental en lo que estamos inaugurando el día de hoy. Si ve que en escrupulosos están rompiendo alguna luminaria o están haciendo destrozos en las cámaras, por favor que nos avisen para nosotros poder tomar las medidas correspondientes. Lo que estamos invirtiendo esto no es para el consejo ni para el alcalde, es para la ciudadanía. Y en conjunto tenemos que cuidar todos estos medios que estamos poniendo a vuestra disposición para que tengamos una mejor ciudad comunal. En el último año de gestión municipal, entre recursos postulados al gobierno regional e inversiones con financiamiento propio, la comuna ha puesto a disposición de la seguridad de las personas más de 1.155 millones de pesos.